Música Muchísimas gracias por mantener la sintonía con uno más uno y buenos días y bienvenidos y bienvenidas a quienes sintonizan a partir de esta hora. Ahora vamos justamente a pasar con nuestro segmento de entrevistas y para el día de hoy iniciaremos con Agapito Alcántara. Él es candidato a regidor por el Frente Amplio en el municipio de Santo Domingo Norte y ha venido a compartir con ustedes y con nosotros pues un poco sus propuestas para el electorado de esa demarcación. Bienvenido Agapito. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Primeramente quiero darle la gracia a Dios por la oportunidad que me dan de estar aquí en este espacio tan visto. ¿Por qué quieres ser regidor Agapito? Porque soy un hombre de servicio. Desde niño supe que me gustaba ayudar y servir a la gente sin mala cara y fui creciendo en ese ánimo de hacer lo que a Dios le agrada, vivir bien con sus semejantes y hacer de la vida terrenal una vida fructífera. Ya. En un contexto electoral tan complejo, ¿qué va a hacer Agapito para lograr el propósito de representar a su comunidad en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte? Bueno, seguiré haciendo lo que he estado haciendo por más de 30 años, que es sirviéndole a la gente, proponiendo y en el campo de batalla. ¿A través de qué le he estado sirviendo a la gente? ¿Alguna organización? Bueno, primeramente, en el campo deportivo yo fui el primer jugador que llegó filmado a Saba Perdida. ¿Ah, sí? En el 1982. Ha llovido mucho de aquí a allá. Luego entré en la parte de la fotografía cuando me dejaron libre. Y duré más de 30 años corriendo todos los callejones y viendo la necesidad del municipio. Me involucré con ACOPRO, Acción Comunitaria Pública, una de las instituciones más combativas y más propositivas del municipio. Y desde ahí fui forjándome como un defensor de los derechos humanos. Fui presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Saba Perdida por más de 15 años. Y me involucré en el comercio también. Y combinaba la actividad productiva con la actividad también de servicio en la comunidad. O sea, eso me da a mí un background para saber qué es lo que se necesita allí. Y asistiendo a las personas en temporada ciclónica, en sus necesidades, muchas de sus necesidades. Y creemos que podemos ser un buen regidor porque conocemos cuáles son los males que afectan a la comunidad. ¿Por qué lo hace a través del Frente Amplio y no prefirió a uno de sus partidos grandes, tradicionales que hay? Bueno, el Frente Amplio me dio la oportunidad cuando era MIUCA. Se convirtió en Frente Amplio en el 2012. Y fue porque vi que los hombres y mujeres de ese partido, de ese movimiento, primero era un movimiento, Unidad y Cambio, MIUCA. Era una persona de bien, persona que estaba cercana a la gente, tal y como dice mi eslogan. Y eran personas, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos vecinos, siempre progresistas, queriendo ser profesionales. Y siempre prestando servicio muy accesible a la comunidad. Eso me lleva a mí a ser parte de ese equipo que después de en el 2008 que me sumo a esa institución, todavía hasta el sol de hoy ahí estoy. O sea, ha quedado demostración de que me he mantenido firme con esos valores y esos principios. Agapito, los principales problemas de Santo Domingo Norte, ¿cuáles son y cómo se conectan con la propuesta que usted lleva como regidor? Bueno, tenemos muchos problemas allí. Problemas de tránsito, un caos, a pesar de que, o sea, hemos tenido, tenemos el metro, tenemos el teléfono y que aún así hay un entamponamiento. Y hay mucha inseguridad en las vías. Tenemos una situación de inseguridad en las calles también, poca vigilancia policial. Tenemos una situación de área, o sea, las áreas verdes no están en control del cabildo, al igual que las aceras, ocupación de las aceras, de los espacios públicos. Tenemos una situación muy compleja con el asunto de los parques, pocos alumbrados, paseos. Hay muchas necesidades allí que hay que satisfacer y eso son responsabilidades de la alcaldía y del consejo de regidores. En ese municipio hay varios enteros que no tienen calles asfaltadas y con muchas dificultades. ¿Cómo podría incidir un regidor para que ese tema se resuelva en las comunidades? Yo creo que una de las primeras competencias de un regidor es la fiscalización. Si los recursos hay pulcritud en el manejo, se puede hacer más. Cuando los fondos públicos, los impuestos que pagamos todos y todas, los ciudadanos, se les da un buen manejo, se puede hacer más. Yo creo que por ahí hay que andar el asunto y también por la poca visión que han tenido los alcaldes. Han hecho, pero pudieran haberle hecho más con el dinero que se reciben del gobierno central y de los impuestos. De nosotros, del consejo de regidores, es estar velando para que esos dineros celosamente sean bien utilizados. Y también para crear la normativa que nos den a nosotros, hacia futuro, un municipio más seguro. Sí, y finalmente se puede decir cómo la gente vota por usted, en qué casilla aparece, su número, en la boleta, para despedir con eso. Nosotros vamos a estar en la casilla, en la boleta 14 del Frente Amplio, en la casilla número 1. Y la gente que confía en nosotros, que desde que llegamos allí, siempre hemos sido gente que se puede confiar. Porque le hemos demostrado a todos los municipios que somos gente de trabajo y que queremos impulsar el municipio a través de nuestro trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, sí, gracias a ustedes. Amigas y amigos, no se muevan de ahí, que a continuación, después de la pausa, vamos a conversar con el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la coalición que encabeza el Partido de la División Dominicana y completan además la Fuerza del Pueblo y el PRD aquí en la capital. ¡Gracias!